Prince A.A., para que ustedes vean. Ajá, es cool. Creo que es este video, miren. Este video es uno de los más famosos con respecto a eso. Estoy denunciando al sistema escolar. Ah, mira, y de hecho la imagen del pescadito se la robó a Prince A.A. Bueno, no se la robó, digo, la sacó del video de Prince A.A. O sea que probablemente este video tenga que ver con el otro. Este video está muy bien realizado. No se la robó a Prince A.A. Dice él que son tontos, que todo lo que te enseñan en la escuela son cosas tontas que no sirven para nada. Y te quedas así como diciendo, cabrón, hasta yo que estudié en un sistema comunista te puedo decir que me enseñaron muchas cosas que valen la pena. Como por ejemplo que es un hombre y una mujer, ¿sabes? Alguna biología básica o un poco de geografía también, ¿sabes? Yo sé dónde está España porque me lo enseñaron en la escuela. Bueno, mis padres también me enseñaron bastante geografía, pero digo, principalmente en la escuela. Green, el trans le respondió. Después vamos a eso, después vamos a eso. Y aquí dice, la acusación más grande de este video, es que la escuela mata la creatividad. Yo me quedo así, oye, cabrón, desde que se instauraron los sistemas escolares, sobre todo en Occidente, a nivel occidental, yo te diría que es todo lo contrario. La creatividad ha aumentado en unos niveles, pero impactantes. ¿Por qué? Porque la creatividad necesita conocimientos por detrás. La creatividad necesita de conocimientos básicos, ya sea de matemática, ya sea de física, ya sea de química. La creatividad necesita de conocimientos eléctricos, etcétera, etcétera. Necesita de conocimientos básicos. De lo contrario, simplemente... Te pongo un ejemplo, mira. El submarino, esto no estoy seguro, pero H.G. Wells, cuando escribió 20.000 lenguas de viajes de submarino, creo que todavía el submarino no existía. Creo, estoy casi, casi seguro que el submarino todavía no existía en ese tiempo. Para tú crear realmente un submarino, tú necesitas una cantidad de conocimientos, como por ejemplo, conocimientos de presión. ¿Cuánta presión puedes soportar? Depende de qué material. Como por ejemplo, conocimientos con respecto al oxígeno. ¿Cómo podremos crear bombas de oxígeno debajo del agua para poder seguir sobreviviendo bajo el agua? Etcétera, etcétera, etcétera. Estas son cosas con las que no estoy de acuerdo. A ti te puede parecer cierto o falso, pero no estoy de acuerdo. Ah, me ponen por ahí que fue Julio Verne. Perdón, H.G. Wells, entonces fue el de la Guerra de los Mundos, si no me equivoco. Sí, creo que entonces fue Julio Verne. Sí, puede ser Julio Verne. Sí, ok, ok. O sea, H.G. Wells, la Guerra de los Mundos, y se me cruzó entonces Julio Verne. Ok, gracias, gracias por esa corrección, gente. Gracias, se los agradezco. Y la máquina del tiempo también. Ok, va, va. Y para colmo dice que es abusiva intelectualmente la escuela. This concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. O sea, es que yo creo que le estás dando la razón. En 150 años a través de los sistemas escolares ha habido un avance tecnológico enorme. Es que yo creo que le habla, o sea, no lo sé, llámenme loco a mí, pero yo creo que es todo lo contrario a lo que él está poniendo ahí. No lo sé, pero bueno. Un carro a día de hoy, ok. Me sigues dando la razón. Gracias a los sistemas escolares y precisamente a que todo, bueno, un gran porcentaje de los niños en todo occidente puede ir a la escuela, podemos exprimir precisamente los cerebros, los cerebros al máximo. Yo creo que es todo lo contrario a lo que él está diciendo. No lo sé, pero bueno. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we use 150 years ago. Wow. Qué problemón. ¿Y así hemos seguido evolucionando? No lo creo. ¿Cómo la tecnología con el mismo sistema educativo ha seguido evolucionando? No lo entiendo. Si todos se paralicen el tiempo, bueno, una vez que las aulas se paralizaron, debería de paralizarse todo lo demás. Porque esa es tu teoría. Bueno, la realidad es que no es así, campeón. La realidad es que no ha sido así. La realidad es que esas mismas bases, ya sea en química, en física, en biología, en matemáticas, etcétera, 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 esas mismas bases nos han llevado precisamente a ir evolucionando en absolutamente todo lo demás. Porque sin esas bases tú no puedes crear un carro. Tú no puedes crear un auto de combustión interna sin... ¿Viste el video de Pedro Werbaum quejándose se hacienda en España y todos los medios cancelándolo? Lo vi. Te dejo el link de este video donde se habla del tema. Lo vi, lo vi. Después si quieres, es un tema interesante para hablar. Lo vi. Porque hay cosas, campeón, que no tienen por qué ser cambiadas. Pero además, no es que no tienen que ser cambiadas, es que hay cosas que no cambian. Es que ahorita volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, sigue funcionando igual el sistema de combustión interna de los motores, sí. Ah, que le metieron un carburador de no sé cuántas a esto y lo otro y lo otro. Bueno, ese pedacito lo mejoramos. No, ahora se creó un motor de batería, el Tesla y la madre de los tomates y no sé qué y no sé cuánto. Pero el sistema de conservación de movimiento sigue siendo más o menos el mismo. Se sigue utilizando todo más o menos lo mismo. Depende de la gravedad, depende de la conservación de movimiento, depende de las mismas leyes físicas que antes. Si no conoces esas leyes físicas, ¿cómo mierda vas a hacerlo? Si la gente no conoce lo básico, ¿cómo lo vas a hacer? Ese es mi punto de vista con respecto a esto, ¿eh? Me puedo estar equivocando, pero es mi punto de vista. Es que incluso las aulas han cambiado, es falso que sea así. Sí, no, yo no te voy a poner un aula de ahora llena de computadora porque ya sería una tontería. Ya yo creo que ese sí sería una refutación tonta porque sí, las aulas han cambiado también. Es evidente que las aulas han cambiado muchísimo. Es muy, 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 muy evidente que las aulas han cambiado muchísimo. Pero ojo, hasta cierto punto no estoy 100% seguro de si todo ese cambio ha sido para bien. Esto es un tema más largo, no lo voy a tocar hoy aquí. ¿Cómo lo vas a hacer sin los conocimientos básicos? Si es que este es el problema, que tenemos un mundo lleno de Donnie Crowe. Tenemos un mundo de gente que cree saber algo que no sabe. Tenemos un mundo de gente que cree saber cosas que realmente no tiene conocimiento de ellas. Es que ese es el tema. Gente que están educados con TikTok, cabrón. No, me vi en un video de TikTok ayer que dijeron que, y tú así, el género y el sexo no son lo mismo. Y tú así, porque el género es lo que existe. El sexo es algo que te asignan al nacer y tú así. Cabrón, imagínate tú. Lo vi en un video de TikTok. Si lo vi en un video de TikTok, tiene que ser verdad. Imagínate. Porque hay conocimientos que tienen que ser básicos para todos, cabrón. Hay conocimientos que tienen que ser básicos para todos. Luego, tú te especializas en lo que te dé la gana. Luego, tú te haces rapero, cantante, youtuber, físico. Lo que te dé la gana, cabrón. Ya dos, lo que te dé la gana. Después, tú te haces lo que te dé la gana. Pero hay conocimientos que debemos tener. Esto me está molestando un poco porque algo tan importante como es precisamente la educación universal. Y hay gente que, como liberal, me critica esto. Yo estoy a favor de la educación universal. Yo creo que, como sociedad, tenemos que ser lo suficientemente responsables como para educar a todos los niños. Y estoy dispuesto a pagar impuestos para eso. Ya sea a una iglesia, ya sea a una institución, a donde sea. Estoy dispuesto a poner un dinero para eso. Siempre. Creo que todos los niños del mundo, aunque sus padres murieran, aunque creo que todos los niños del mundo, deberían de tener una educación. Es que estos tarados, lo que nos costó, Dios se ayuda a lograr. Estos tipos ahora te dicen que todo está mal. Todo está mal. Nada, mitad. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que la educación es como si un doctor le ofreciera a todos sus pacientes la misma medicina? Es que esto es un hombre de paja enorme. Ahora, hay una medicina que funciona para la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, si te huele la cabeza, tómate una aspirina. Ahora, si yo te digo, tienes un dolor en el dedo gordo de pie y también te ofrezco una aspirina, es algo completamente diferente. Todo esto son falacias. Aquí se están inventando hombres de paja. Y lo estoy viendo día sí y día también. En un montón de youtubers, instagramers, tiktokers, etcétera, etcétera. El sistema educativo no sirve. Cuando realmente es todo lo contrario. Todo el desarrollo, o no digo que todo el desarrollo, porque son muchos factores, es un cúmulo de factores. Pero gran parte del desarrollo que hemos logrado en Occidente es precisamente debido a los sistemas educativos que tenemos. Pero bueno. Aguanta en la Universidad Argentina. No. La universidad no es lo mismo que la escuela, ojo. No, 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 no. En la universidad usted tiene 18 añitos, usted es mayor de edad y usted tiene que pagarse su carrera, hermano. Que después quiero la carrera en el sexo de Los Ángeles, pero cuando llevo dos años y medio estudiando... Es que ya no me gusta el sexo de Los Ángeles. Ahora voy a estudiar el sexo de los perros azules o de los caballitos de mar, que son bisexuales y me voy con los caballitos de mar. No, 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 cabrón. Eso pádatelo tú, cabrón. Eso pádatelo tú. Nuevamente, yo creo que hay una educación básica y universal que todos los niños deberían tener. No tus carreras pedorras por capricho. No, no, no. Son cosas completamente diferentes. Ojo, completamente diferentes. Pero todos que tienen diferentes habilidades, diferentes sueños, diferentes lo que tú quieras, diferentes capacidades, todo lo que tú quieras, todos deberían de saber qué es un hombre, qué es una mujer, dónde está España, cuál es la capital de España, dónde está Cuba, cuál es la capital de Cuba, dónde está Estados Unidos, cuál es la capital de Estados Unidos. Todos. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que no cambia. Es un conocimiento que es igual para todos. Aunque tú sueñes diferente a mí, aunque tú seas de un color de piel diferente al mío, España va a seguir en el mismo lugar, Estados Unidos va a seguir en el mismo lugar, Uruguay va a seguir en el mismo lugar, China va a seguir en el mismo lugar, Japón va a seguir en el mismo lugar. Al menos por ahora, ¿eh? Al menos por ahora va a seguir siendo así. Las leyes físicas van a seguir siendo las mismas, las leyes químicas van a seguir siendo las mismas, la tabla periódica va a seguir siendo la misma, por ejemplo. Todo eso va a seguir siendo lo mismo. Aunque tú seas negro, yo blanco, el otro chino y soñemos cosas diferentes. O sea, no se inventen más hombres de paja de mierda. Por favor. Hay un conocimiento básico que es necesario. Es sumamente necesario. Por eso es tan importante enseñar los clásicos a todos los chamaquitos. A todos. Es sumamente importante. ¿Sabes? ¿A cuánta gente ha escuchado defender la democracia sin tener ni idea de democracia? ¿A cuánta gente? ¿A cuánta gente ha escuchado defender el liberalismo sin tener ni puta idea de lo que es el liberalismo? ¿Cuánta gente no les ha pasado eso? Eso es un mito. Si estudias abogacía o medicina, puede ser aplicado al alcohólico y acostarte. Cualquier minigual. Bueno, no sé qué está hablando ahí. Y para colmo, otro problemón que yo veo con las nuevas generaciones, como este chamaco que en los videos se pasa quejándose. Todo es criminal. Para él todo es criminal. Ahora el sistema educativo es criminal también. Todo es criminal. Todo es criminalizable, ¿sabes? Es increíble. Yo creo que es hasta patológico. No entiendes. Bien que no entiendes. Esto es oferta y demanda, cabrón. Esto es oferta y demanda. ¿Y saben lo que les pasa a muchos profesores de aquí de Estados Unidos? Que dicho sea de paso, prácticamente el 90% de los profesores de aquí de Estados Unidos son de izquierda. Esto lo pueden buscar ustedes en cualquier parte para que vean que la estadística que les estoy dando es completamente certera. Lo que sucede es que muchos de los profesores, que no lo están haciendo por vocación, por eso la educación para mí tiene que ser por vocación, cuando salen ahí fuera, perdón, no salen ahí fuera, y muchos de los que se graduaron junto con ellos sí salieron ahí fuera. Y muchos de ellos llegan a ser mucho más exitosos. Les voy a poner un ejemplo simple. Muchísimos de mis profesores, o de los que se graduaron conmigo y ahora son profesores, pueden estar pensando, este cabrón con YouTube está ganando un platal y yo, que me quedé aquí en esta escuela a dar clases, no gano nada, soy un muerto de hambre al lado de él. Pero si este es un come mierda, yo saqué mejores notas que él, yo fui mejor estudiante que él, como mierda este tipo gana más dinero que yo, porque tú te quedaste en una vida cómoda y hay gente que se lanzó a enfrentarse a la vida de una manera diferente. Porque sí, en la universidad tú tienes un pago fijo, un salario fijo que lo vas a tener para siempre. Pero cuidado cuando no lo haces por vocación porque te puede levantar un nivel de envidia terrible y convertirte en un envidioso de izquierda, como está pasando aquí en los Estados Unidos, y llenar los campos universitarios de zonas seguras cuando las universidades deberían de ser todo lo contrario. No existe zona segura dentro de una universidad o a nivel intelectual. No debería, no estoy hablando evidentemente a nivel físico, estoy hablando a nivel intelectual, en las universidades no debería existir ninguna zona segura. Tus conocimientos no pueden tener un 100% de seguridad en ninguna universidad. Todo lo contrario, debería de ser debatible absolutamente todo. No, pero ahora estamos creando zonas seguras en las universidades. Es que esto, esto, de verdad, va a ser de loco. Esto es populismo, esto es populismo. El profesor debe ganar lo mismo. Mira, esto es populismo, barato, mierda. A madre que me parió, ¿hacía cuántos años? Porque si le ponen un beat, lo fluye perfecto y más dos en flow. ¿Hacía cuántos años yo no veía este video, boludo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué populismo barato? Un profesor debería de ganar lo mismo. Hermano, ¿tú no has entendido la oferta y la demanda o qué onda? ¿Tú no has entendido la oferta y la demanda? Porque un cirujano opera el corazón, pero el profesor puede llegar al corazón del niño. ¿Y qué más me quieres decir? ¿Qué más? ¿Se dan cuenta que esta mierda es populismo barato? Es en serio, esto es populismo baratísimo. Pero baratísimo, baratísimo. En primera, porque un profesor de primaria o secundaria no ha tenido que dedicar a su carrera la cantidad de tiempo que tiene que dedicar un cirujano, hermano. Donde las tecnologías cambian, donde todo va mejorando, donde la microcirugía está a la orden del día y esa gente tiene que estar actualizadas constantemente. Ahí, por ejemplo, si hay microcambios que son fundamentales y esa gente tiene que estudiar años y años. Gente, mi hermana se quemó las pestañas para ser enfermera. Ustedes no se imaginan cuántos años tiene que estudiar aquí, al menos en Estados Unidos, un cirujano. Camionzazo de años. No, no, esto no tiene... Es que esto... Ah, mía. Mira, y aquí, ya cuestionando... Esto, cuando yo vi que se hizo en España, me parece una locura. Las pruebas que se hacen. Hermano, porque tenemos que tener un nivel de exigencia mínimo para con las personas, incluidos los niños. Es que es idiocracia. Este pensamiento es de idiocracia, men. Ustedes no... No sé cuántos vieron la película de idiocracia. Ya esto lo voy a dejar porque ya me chupo un huevo. En idiocracia... A ver una cosa. ¿Con qué era que regaban el campo? Era con esta bebida energética. Ay, la madre que me parió. ¿Cómo se me olvidó eso? Los que vieron idiocracia me lo van a decir. ¿Cómo se llama la bebida energética? O sea, con Gatorade, los campos no crecían y la gente no sabía por qué. O sea, no crecían las plantas y no entendían el por qué. Y era porque Gatorade se había vuelto tan, tan, tan famoso que estaban regando los campos con Gatorade. Vamos a llegar a este punto de estupidez. De verdad se los digo, sí. O sea, vamos a llegar a este punto de estupidez si la gente sigue por este camino. Vamos a llegar con el populismo barato. Vamos a llegar a este punto de estupidez. Miren esto, miren esto. ¿Qué diablos es esto? ¿Sabés a Gatorade? ¿Es eso del brando? Riegale. Estabas regando los campos con Gatorade. Te juro que esto es lo que nos va a pasar, hermano. ¿Por qué? ¿Por no tener conocimientos básicos? O sea, si no conocemos que las plantas crecen con agua y sol y un poco de abono. Hermano, nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda. ¿Por qué? Porque hay cosas que son básicas y tenemos que enseñárselas a todos los niños, cabrón. El otro día a mi papá le estaba enseñando, porque en las plantas que tengo aquí atrás hay pajaritos que ponen sinsontes y esas cosas que ponen huevos. Y mi papá le estaba enseñando y el chamaquito mío estaba como, ¡guau! Los pájaros ponen huevos. Y de ahí nace un pajarito. Sí. Cabrón, los niños tienen que entender esas cosas. Cabrón, ¿de verdad? Eso son conocimientos básicos y no nos vamos a la mierda, cabrón. Yo no entiendo cómo hay que explicar esto. ¿Las cosechas con una medida deportiva? Braundo, el mutilador de la sed, había llegado a sustituir el agua prácticamente en todas partes. El agua, componente básico de toda vida, se había convertido en una amenaza para los beneficios de Braundo. La solución llegó durante la crisis presupuestaria de 2330, cuando la Braundo Corporation sencillamente compró el departamento de salida y la Comisión de Comunicaciones lo que les permitió decir, hacer y vender lo que ellos quisieran. Esto es lo que nos va a pasar, boludo. Te lo juro, esto es lo que nos va a pasar. Si seguimos ignorando los conocimientos básicos que tenemos que tener a nivel escolar, vamos a terminar aquí en idiocracia, hermano. Te lo juro. Vamos a terminar ahí, mi bro. Como en el Lorax, que venden aire. Es que esto es lo que va a pasar, hermano. Esto es lo que va a pasar. Yo qué sé, me. Yo qué sé. Bueno, a ver, que me habían puesto un video por ahí. Bueno, ya yo prometo que voy a dejar este tema allá. El que lo quiera tomar, que lo tome. Y el que lo quiera dejar, que lo deje. A mi hijo sí le voy a tratar, evidentemente, de ponerlo en una escuela donde los conocimientos que le den sean los básicos. Y esos que yo también conozco, esos mismos. Que esos los enseñen a él también, ¿sabes? Porque a partir de ahí entonces que tú puedes empezar a crecer como persona.